Saludos, saludos a todos. Ya me estoy reincorporando un poco después de la mudanza de Florida hacia Conérico, más de 2.000 kilómetros de distancia, pero ya que voy a empezar este lunes ya en mi nuevo trabajo. Pero antes de eso, vámonos a lo importante. ¿Y cómo fue que el Madrid termina ganando un partido que lo pasó sufriendo en los primeros 45 minutos? Y en cada minuto que pasaba, la Champions era más cerca para los alemanes. El Dortmund parecía que podía lograr lo imposible, lo que se miraba prácticamente como escalar el Ebre, derrotar en una final de Champions al Real Madrid. Algo que no hizo la Juventus, que no pudo hacer el Liverpool. El Atlético de Madrid tampoco, algo que parecía insospechado, pero estaba haciendo un fútbol exquisito. Un partido extraordinario. Si hablamos de partidos perfectos, hay que estudiar los primeros 45 minutos del Dortmund. ¿Cómo había estudiado perfectamente al Madrid con esa defensa escalonada, con esas transiciones también de manera rápida? Y por un lado, la oportunidad que tuvo Fulcro, el Borussia Dortmund dejó vivo al Madrid. Es decir, lo mejor del Madrid en los primeros 45 minutos fue haber terminado sin goles. Porque lo normal es que el Madrid hubiese salido de esos primeros 45 minutos mínimo con dos goles. Por ese empuje, por ese atrevimiento, por esas oportunidades bien elaboradas que tenía el conjunto del Borussia Dortmund. Y el Madrid totalmente desenfocado. Los jugadores perdidos en muchas ocasiones. El medio campo desaparecido. Veíamos cómo el Madrid estaba siendo superado en todas las facetas del juego. Solamente el hombre que logró sostener al equipo en esos primeros 45 minutos. Y se llama Thibaut Courtois. Thibaut Courtois se convirtió en el hombre clave. Pero es difícil hacer un partido de esa manera durante todo el juego. Y tarde o temprano el Madrid iba a despertar. Y el Borussia Dortmund tenía que ver si soportaba o sobrevivía a las investidas del Madrid. Y como casi todos los equipos, pues no pudo el conjunto del Borussia Dortmund soportarlo. Y termina sucumbiendo. Termina cayendo de una manera con honor. Sin embargo, también hay que hablar un poco de algunos jugadores cómo marcan la diferencia en un equipo. El caso de Vinicius. Vinicius está en todo su esplendor. Vinicius, a menos que ocurra algo inesperado en la Eurocopa o en la Copa América. Vinicius debe ser el próximo Balón de Oro. Es que Vinicius es un jugador impredecible. Te puede hacer cualquier jugada. Es lo más difícil de ese tipo de jugador. Que no sabes qué te va a sacar debajo del sombrero. Con qué truco, con qué magia va a afrontar una situación complicada. Y Vinicius lo iba demostrando a medida que el partido necesitaba de jugar un jugador como Vinicius. Y el Madrid necesitaba un jugador como él. Aparecía. Y fue clave en el triunfo del conjunto del Real Madrid. Hablemos de Carvajal también. Lo que hace Carvajal defensivamente, muy bien. Pero lo que hace también ofensivamente, extraordinario. Buscando esa complicidad con Toni Kroos. Que ya lo había anunciado. Ese gol. Que había tenido una oportunidad. Había tenido otra oportunidad. Y la tercera terminó siendo la vencida. Y también me quedo, aparte de lo de Courtois que habíamos hablado. El juego de Camavinga. Y cómo cambia un movimiento táctico. Cambia casi prácticamente el partido. Sin sacar jugadores. Ancelotti decide mover a Toni Kroos. Dejarlo establecido como 5 solitario. Y Valverde y Camavinga a tener más soltura en la medida de las transiciones. Más soltura en la parte ofensiva del equipo. Y el partido cambió totalmente para el Madrid. Y claro, también un desgaste que tenía el conjunto del Borussia Dortmund. Así que, merecido triunfo del conjunto del Real Madrid. Que consigue su Champions número 15 en la historia. El equipo más galardonado. El equipo, el mejor equipo del mundo. Y probablemente el mejor equipo de la historia. Consigue ganar una final de Champions más. Así que el conjunto del Real Madrid, merecido campeón. Aprende. Es que eso es lo diferente del Madrid y de otros equipos. El Madrid sabe sufrir. Y termina sobreviviendo en medio del sufrimiento. Otros equipos se desploman. Y el Madrid ha aprendido a cómo lidiar. A cómo saber digerir esos momentos difíciles. Y cómo martillar cuando el partido lo amerita. Así que, ¿qué piensan ustedes de este triunfo histórico del conjunto del Real Madrid? El único equipo con 15 Champions. Gracias y hasta la próxima.